Gloria, gloria, gloria que es el cielo que lleva más, más, más Vamos a continuar profundizando un poco más sobre la pasión de nuestro Señor Ayer hablamos, reflexionamos sobre la Santísima Eucaristía Algo sobre la pasión también, sobre el beneficio o los grandes beneficios De meditar en la pasión de nuestro Señor Miren, cuando uno lee las horas de la pasión Es muy diferente de otros libros en los que se narra la pasión de Jesús Porque aquí, nuestro Señor invita a risa Vaya, no solo le da el don de la visión De ver cómo pasó la pasión de Jesús hace dos mil años Como a otros videntes, les ha dado también este don Aquí, con Luisa, fue una cosa más profunda Nuestro Señor la hizo entrar dentro de él En su corazón, en su voluntad Entonces, Jesús demostraba lo que pasaba en su pasión Pero desde este punto de vista de Jesús No como otros videntes, como espectadores allá afuera Que nada más podrían describir lo que veían que le hacían a nuestro Señor Sino, desde el punto de vista de adentro Totalmente el alma de Luisa identificada, fundida con nuestro Señor Entonces, ella más bien vivía esa pasión junto con él Y sentía lo que sentía Jesús Por cuanto a cada criatura es posible De manera que Luisa percibía los sentimientos de Jesús Las oraciones de Jesús Las intenciones de Jesús O sea, lo que pasaba por dentro de Jesús Y digo veía porque Veía pues con los ojos del alma Porque con los ojos del cuerpo eso no se ve Pero espiritualmente Cuando Luisa estaba fuera de su cuerpo En ese éxtasis Cuando ella en sus escritos dice Me encontraba en mi habitual estado Es decir, su cuerpo se quedaba petrificado Y su alma como que salía de sí misma Y por eso su cuerpo se quedaba inmóvil Y entonces toda su actividad estaba en el alma Entonces ahí es cuando veía a Jesús Entraba en Jesús Si hacía una cosa con Jesús Sentía como sentía Jesús Y podía orar como oraba Jesús Junto con él De esta manera Cuando leemos las horas de la pasión Vemos que no solo es una descripción De las penas corporales de nuestro Señor Vienen descritas Es verdad Y de una manera Muy profunda Muy conmovedora Muchas veces Pero no se queda ahí También Viene escrito Pues los dolores interiores de Jesús Por ejemplo Por decir Me viene a la cabeza Cuando Judas Lo traiciona Entonces ahí Luisa ve Los sentimientos de Jesús Primero Pues que no solo es la traición de Judas La que lo está haciendo sufrir Sino que él está viendo La traición de tantas personas Cuando pecamos Que eso es una traición a Dios Entonces sentía ese dolor Y le dolió y le desgarró profundamente su corazón Tantas veces por cuantos pecados y traiciones Le hacemos a Dios Vean Vean Aquí ya Al entrar Luisa En el interior de Jesús Y al ver todo esto Pues Estaba percibiendo La divinidad De nuestro Señor No solo la humanidad Que por fuera Lo estaba traicionando Un apóstol Sino La divinidad de Jesús Que estaba viendo Con su omnividencia A toda la humanidad Y que estaba recibiendo Las ofensas de toda la humanidad Y que por tanto Su dolor Estaba multiplicado En su interior Por cuantas criaturas Y por cuantos pecados Cometemos cada criatura Es una dimensión Muchísimo más amplia Que solo su pasión corporal De por sí La pasión corporal Como nos desgarra Cuando la contemplamos Cuando la meditamos Sinceramente Ahora Meditar junto También esa pasión interior De dimensiones Inmensas En que nos abarcaba A toda la humanidad Pues Ahí todavía El dolor Es muchísimo mayor Porque Es multiplicado Por cuantas Criaturas Esta pasión interior Y divina De nuestro Señor Hasta ahora Era desconocida A Luisa A Luisa Es a la primera Que invitan A entrar Dentro De su corazón Dentro de su voluntad Para manifestarle Estos Excesos De amor Y de dolor Porque sabemos Porque sabemos ¿A cuantos ha convertido? A cuantos ha santificado Más bien A todos Los santos Ha santificado Todos los bautizados Hemos recibido El bautismo Gracias A la pasión Y muerte de Jesús Que nos abrió Las puertas del cielo Es decir Todos los bienes Que tenemos Los hemos recibido De Jesús De lo que conocemos De Jesús De su pasión corporal Ahora En su pasión interior Que es muchísimo mayor Pues Hay encerrados Bienes Muchísimo mayores Para toda la humanidad Entonces Jesús Quiere hacer Conocer Quiere abrirnos Su sagrado corazón No solo para mostrarnoslo Mira El corazón Que tanto ha sufrido Por los hombres Como le dijo Santa Margarita Sino Como le dijo A Luisa Ven Entra Dentro de mí Y mira Como obra Mi divinidad En mi humanidad Mira Los excesos De amor Que Mi divinidad Tuvo En mi humanidad Que superan Por mucho Los excesos De amor Que mi humanidad Tuvo por fuera Entonces Al leer Estas horas De la pasión Tengamos presente Que es Esta Esto Entrar Dentro De Jesús Dentro De su corazón O de su voluntad Como le queramos Llamar Y ver Y ver Su pasión Pero con ojos No solo corporales Sino espirituales Y ver Esa pasión Interior De Jesús Que tiene Dimensiones Universales Y divinas Para que lo Acompañemos En esa pasión Interior Fíjense En la iglesia Bueno Más bien La iglesia Comprendiendo Los inmensos Bienes Que contiene La pasión De Jesús Siempre ha tenido Esa devoción De acompañarlo En su pasión Por eso El Viacrucis Es una devoción Que siempre Se ha usado En la iglesia Ir acompañando Jesús En los puntos Principales De su camino Al Calvario Bueno Entonces Jesús En su pasión Corporal Tiene Algunas O muchas Almas Que lo han Acompañado Que lo han Compadecido Que han Recibido Bienes De esa pasión Gracias Muchas gracias Pero Como les digo No es la única Pasión de Jesús Está su pasión Interior Entonces También Quiere Que haya Almas Amantes De él Que lo acompañen En su pasión Interior Porque Ahí Está Solo Ya que hasta ahora No era conocido Y pues Entonces Quien lo acompañaba Pues nadie Porque no era conocido Esa pasión Interior Entonces Llama A Luisa Por primera Y le muestra A lo largo De muchos años No crean que fue Una visión De un día Sino a lo largo De muchos años Esas dimensiones Divinas De su pasión Interior De sus dolores Interiores Y Luisa Lo iba Acompañando En eso Luego Otro día Volvió Luisa A caer En su Habitual estado De sufrimiento De éxtasis Y nuestro Señor Le mostraba Otro punto De su pasión Interior Y Luisa Acompañaba Ahí en ese Nuevo punto A Jesús Recibía Gracias Especiales Oraba Oraba por toda La humanidad En fin Y al cabo De muchos años Fue que su Confesor San Aníbal Le dijo Que escribiera Toda Todo ese Ejercicio De acompañar A Jesús En su pasión Y lo escribiera Que lo pusiera Por escrito Y así Salió el libro De las horas De la pasión En base A muchísimos Años De enseñanza De nuestro Señor A muchísimos Muchísimas Noches De participación De las penas Corporales E interiores De Jesús A Luisa Muchísimos Momentos De oración De Luisa No creen que O fue un libro Que lo escribió En tres días Sino Es el resultado De mucho Entonces Pues así es Para que Comprendamos más La profundidad De este libro De este tesoro De libro Que Dios Nos quiere dejar Para nuestro bien Espiritual Y para que Meditemos Meditemos un poquito Más En esta pasión Interior De Jesús Esta noche La pasé En vigilia Y mi mente Frecuentemente Volaba a mi Jesús Atado en la prisión Quería Quería Abrazarme A aquellas Rodillas Que temblaban Por la cruel Y dolorosa Posición En la que Los enemigos Lo habían dejado Atado Quería Limpiarlo De los Escupitajos Que le habían Arrojado En la cara Y mientras Esto pensaba Mi Jesús Mi vida Se dejó ver Como entre Tinieblas Entre las que Apenas Podía yo Descubrir Su adorable Persona Y Sollozando Me dijo Hija Mí Hija Los enemigos Me dejaron Solo En la prisión Atado Horriblemente Y en la más Negra Oscuridad En torno A mí Todo Era tinieblas Oh Cómo Me afligía Esta oscuridad Tenía Las vestiduras Bañadas Por las Inmundas Aguas Del torrente Cedrón Sentía La hediondez De la prisión Y la De los Escupitajos Con los que Estaba Cubierto Tenía Los cabellos En completo Desorden Sin Ninguna Mano Piadosa Que me Los quitara De los Ojos Y de la Boca Mis Manos Estaban Atadas E Inmovilizadas Por las Cadenas Y la Oscuridad No me Permitía Ver Mi Estado Tan Doloroso Y humillante Oh Cuántas Cosas Significa Este Estado Mío Tan Doloroso En esta Prisión En la Prisión Estuve Tres Horas Y con Esto Quise Rehabilitar Las Tres Edades Del Mundo La De la Ley Natural La De la Ley Escrita Y la De la Ley De la Gracia Entonces Ya aquí Empieza A decir Más Ese Significado Espiritual Mientras Él Estaba En ese Estado Tan Pues Tan Doloroso Que Describe Aquí Y en Esas Tres Horas En su Interior ¿Qué Estaba Pasando? Pues Bien Dice Que Con Esto Quise Rehabilitar Las Tres Edades Del Mundo La De la Ley Natural La De la Ley Escrita Y La Ley De la Gracia Bueno Divide Aquí La Historia De La Humanidad En Esas Tres Etapas La Ley Natural Pues Cuando Todavía Dios No Había Dado Ley Escrita Es decir Desde Adán Primer Hombre Que Cayó En La Culpa Hasta Moisés Luego Desde Moisés En Que Ya Hay Ley Escrita Hasta Jesús Y Luego Desde Jesús En Adelante En Toda En Todos Esos Tres Periodos De La Humanidad Pues La Humanidad Las Personas Las Almas Estaban En Pecado Entonces Él Quiso Abarcarlas A todas En esas Tres Horas De La Prisión No Excluirnos A nadie Esto Significa Que Nuestro Señor Ahí Ahí En La Prisión Nos Vio Estuvimos Ahí Ante Él Repito No En El Plano Corporal Porque Como Dice Estaba Solo Y Ni Siquiera Habíamos Nacido Cómo Vamos A Estar Ahí No No En Ese Plano En El Plan Espiritual Ahí Sí Él Como Dios Veía En El Pasado En El Presente Y En El Futuro Sabía Cuántas Almas Él Mismo Iba A Crear O Había Creado Conocía Cada Alma En Particular Y A Todas Las Almas Nos Llamó Y Estuvimos Ahí ¿Por qué? Pues porque Nos quería Redimir A Todas Entonces Ahí tuvimos Que estar No Excluyó A Nadie Ni A Los Paganos Ni A Los Más Terribles Pecadores No A Nadie Quería Liberarlos A Todos Y Sacarlos De La Prisión Reuniéndolos Junto A Mí Para Darles La Libertad De Hijos Míos Con 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 Estar Tres Horas En La Prisión Quise También Rehabilitar Las Tres Edades Del Hombre La Niñez La Juventud Y La Vejez Fíjense Otro Significado Más De Estas Tres Horas De La Prisión Que Él Quería Rehabilitar O sea Liberarnos Del Pecado Volvernos Hijos De Dios En Todas Nuestras Etapas De La Vida Resumidas A Grandes Rasgos En Tres Etapas Porque Si se fijan En las Tres Etapas Pecamos Desgraciadamente También En la Niñez Se Pecan Bueno Para empezar Nacemos En Pecado Entonces Nos Tenían Que Rehabilitar A un Recién Nacido Es Más Recién Concebidos Pues Ya Estamos En Pecado Entonces Él Quería Venir A Quitarnos Esa Prisión Del Pecado Entonces Para Abarcar A toda Toda Nuestra Vida Quiso Estar Esas Tres Horas En La Prisión Entonces Vean Aquí Vamos Descubriendo Lo Que Le Costó A Nuestro Señor Esa Redención De Todos Nosotros Porque Muchas Veces Si Consideramos Solo La Pasión Corporal Podríamos Pensar Que Bárbaros Los Judíos O Los Romanos Que Hicieron Sufrir Hacia Nuestro Señor Y Como Que Les Echamos La Culpa A Ellos Ellos Fueron Muy Crueles Que Bárbaros Bueno En La Pasión Corporal Realmente No Participamos Nosotros Ah Pero Vamos A Entrar A Este Nivel Espiritual Y Aquí Si Nadie Nos Escapamos No Podemos Echarle La Culpa A Los Demás Aquí Tenemos Que Decir Qué Bárbaro Yo Que Hice Sufrir Así A Nuestro Señor Por Por Mí Sufrió Jesús La Prisión No Por Los Judíos No Por Pilatos No Por Los Romanos No Por Mí Porque Ahí Estuve Yo Presente Ante Jesús Él Vio En Mi Pecado Aparte Del Pecado Original Pues Ya Cada Quien Piensa Qué Más Pecados De Qué Más Pecados Jesús Me Tuvo Que Salvar Y Rehabilitar Y Quitármelos Pues Todos Esos Los Vio En Ese Momento De La Prisión Y En Toda Su Pasión Entonces Aquí Cada Quien Hizo Sufrir A Jesús Entonces Repito Eso Último Con Estar Tres Horas En La Prisión Quise También Rehabilitar Las Tres Edades Del Hombre La Niñez La Juventud Y La Vejez Quise Rehabilitar Cuando Peca Por Pasión Por Voluntad Y Por Obstinación Bueno Aquí ya Se va También A los Grados De Pecado O De Maldad Más Bien A los Grados De Malicia Muchas Veces Uno Peca Por Impulsado Por Un Movimiento De Pasión De Cualquier Pasión Porque Tenemos Muchas Pasiones No Solo La Pasión Sensual Sino También Tenemos La Pasión De La Ira La Pasión De La Gula Muchas Pasiones Entonces Muchas Muchas Veces Se Peca Por Pasión O Como Se Dice Por Debilidad Es Pecado Porque Debemos De Aprender A Dominar Nuestras Pasiones Y A Ordenarlas Porque Las Tenemos Desordenadas Por El Pecado Original Entonces Ese es Como Que El Primer Grado De Pecado Luego Luego Ya es Por Voluntad Cuando Uno A pesar De que Se da Cuenta Que Eso Está Mal Lo Quiere Hacer Aquí Viene La Voluntad Y El Tercer Grado Por Obstinación Entonces Ya Eso Ya es Mucha Mayor Malicia Que No Quieren Salir De Ese Pecado Y Están Obstinados En Ese Pecado Y Pueden Estar Años Y Años Viviendo El Pecado Y No Salen Ya No Fue Un Movimiento De Pasión Eso Es Ni Si De Voluntad Ya Pequé Pero Me Arrepiento Si No Es Una Obstinación En El Pecado Que Es Todavía Más Difícil De Quitar Un Pecado Así Entonces Jesús Reparó También Por eso A Jesús No se Le escapó Nada Entonces También Eso Tuvo Que Repararlo De Tal Manera Que Aún Por Obstinación Las Personas Que Están Obstinadas En Su Pecado Gracias A Esto Que Sufrió Jesús Tienen La Oportunidad De Salir De Su Pecado Porque Ya Lo Reparó Y Ya Sufrió Para Rehabilitar Los Entonces Por eso Es Falso Decir Que Hay Algo Haya Algún Pecado Que Dios No Pueda Perdonar No Él Perdona Todos Los Pecados Bueno Dice El Evangelio Menos El Pecado Al Espíritu Santo Que Significa Eso Es El Pecado En Que La Obstinación Es A tal Grado Que Mueren Obstinadas En El Pecado Sin Querer Recibir El Perdón De Dios Pues Ahí Dios No Lo Puede Perdonar Y No Porque Dios No Pueda Perdonar O sea El Perdón Lo Puede Lo Tiene Pero El Otro No Lo Quiere Recibir Entonces El Problema No Es Dios Sino La Persona Que Se Ha Cerrado Definitivamente Al Perdón De Dios Porque Porque Dios Todo Todo Lo Puede Dios Se Puede Perdonar Todos Los Pecados El Problema Es Que La Criatura No Quiere Recibir El Perdón Entonces Ahí Dios No Perdonó El Pecado Bueno Pero Como les Digo Quitando Ese Último Pecado De Obstinación En El Punto De La Muerte Todos Los Demás Pecados Los Perdón A Dios Porque Ya Jesús Sufrió Por Todos Continúa Aquí O Como Esa Oscuridad Que Veía En Torno A Mí Me Hacía Sentir Las Oscuras Tinieblas Que Produce La Culpa En El Hombre Como Le Lloraba Diciéndole Oh Hombre Son Tus Culpas Las Que Me Han Arrojado A Esta Prisión Oscura Y Tenebrosa Y Yo La Sufro Para Darte Luz Son Tus Inmundicias Las Que Me Han Echado Sobre Mi Rostro Así Son Tus Inmundicias Las Que Me Han Echado Sobre Mi Rostro Y Esta Oscuridad No Me Permite Ni Siquiera Verlas Entonces Vean Aquí Como Jesús Estaba Sintiendo Los Pecados De Todos Nuestras Tinieblas De Pecado En Esa Oscuridad Entonces Aquí Otra Vez Vemos No Solo La Oscuridad Incorporal Sino Nuestros Pecados Que Como Dios Estaba Viendo Y Cargando Y Sufriendo Que Le Causaban Esa Oscuridad Y Esas Porquerías Que Le Habían Echado A Nuestro Señor En Torrente Cedrón Y Todo Lo Que Le Aventaron Los Judíos Ahí Si Pero Que Significaban Y Por Dentro El Que Estaba Sintiendo Ah Que Estaba Cargando Todas Nuestras Inmundicias Entonces Nosotros Hicimos Sufrir A nuestro Señor En esa Pasión Interior Mírame Soy La Imagen De Tus Culpas Si Las Quieres Conocer Míralas En Mí Entonces También Quiso Ser Reducido A ese Modo A ese Estado Para que Comprendamos Un Poco Cómo Se pone Nuestra Alma Cuando Cometemos El Pecado Se Pone En Tinieblas Se Se Hace Prisionera De esa Culpa Esclava Atada Con Cadenas A esa Culpa Llena De Cosas Inmundas Esa Alma Qué Triste Estado Y a Nosotros Nos parece Cosa De Nada Un Pecado Mortal Es Porque No Vemos El Plano Espiritual Ojalá Tengamos Más Fe Ojalá Meditemos En Esto Y Abramos Los Ojos Del Alma Para Tenerle Horror A Cualquier Pecado Que Nos Deje En Este Estado Tan Triste Y Que Jesús Tuvo Que Sufrir Eso Para Reparar El Estado En Que Nos Ponemos Por El Pecado Entonces Por Eso Cuando Alguien Tenga La Desgracia La Desventura De Cometer Un Pecado Mortal Y Que Quede En Este Triste Estado Pues Irse Arrepentirse En Cuanto Quiere En Cuanto Pueda Irse A Confesar Lo Más Pronto Posible Para Que Nos Quitemos Esa 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 Tinieblas Esas Cadenas Esa Prisión Esas Inmundicias A ver Si nosotros Fuéramos A una Cárcel Así Pequeña Oscura Húmeda Y Horrible Apestosa ¿Qué Sentiríamos? Se nos Apachurraría El corazón Y no Quisiéramos Estar Ni un Minuto Más Ahí Saldríamos Corriendo Entonces ¿Cómo Es posible Que Nuestra Alma Estemos Así? Solo Es posible Porque No Comprendemos Lo que Es un Pecado Y Lo Tomamos Como Si no Fuera Nada Entonces Que Dios Nos dé La gracia De comprender La gravedad De un Pecado Y Ojalá Saliéramos Huyendo De los Pecados Sin Siquiera Entrar En ese Estado En esa Cárcel Que es El Pecado Y No Conformes Todavía Por Desgracia Hay Almas Que En ese Estado En esa Prisión Oscura Pueden Durar Años Y Años Y Años Eso Ustedes Creen Que eso Es Vida Que tristeza Eso Es Estar Muerto En el Alma Por eso Se dice Que el Pecado Es La Muerte Del Alma Ahora Pensemos Que Sentirá Dios Nuestro Señor Al Ver Nuestra Alma En ese Estado El El Que Si Ve Lo Que Es Un Pecado Y Que Sufrió En Carne Propia Lo Que Es Un Pecado Al Sufrir Todo Esto Pobrecito Ha de Decir Yo Ya Les Di Todos Los Remedios Para Que Se Liberen De Ese Cárcel Horrible Que Es El Pecado Y Ellos Quieren Permanecer Así Que Tristeza Se Me Apachurra Y Se Me Despedace El Corazón Porque Yo Los Amo Tanto Que No Los Quiero Ver Así Los Quiero Liberar Entonces Jesús Sufre Muchísimo Cuando Estamos En Estado De Pecado No Sabemos Cuánto Así Peor Que Si Una Mamá Viera A Su Hijo En Una Cárcel Horrible Como La Que Les Digo Que Sentir Una Madre De Ver Ahí A Su Hijo Y De Verlo Voluntariamente Encerrado Ahí Pudiendo Salir Que Diría Pero Hijo Mío Que Vá Para Lo Que Quieres Estar Ahí Eso No Es Vida Yo Quiero Dar Todo Para Que Tú Salgas De Ahí Y Tú Quieres Estar Ahí Pobre Madre Se Le Rompería El Corazón De Tristeza Y De Dolor Pues Eso Y Mucho Más Sufre Nuestro Señor Cuando Estamos En Estado De Pecado Por Eso Dice Aquí Oh Cómo Esa Oscuridad Que Veía En Torno A Mí Me Hacía Sentir Las Oscuras Tinieblas Que Produce La Culpa En El Hombre Cómo Le Lloraba Diciéndole Oh Hombre Son Tus Culpas Las Que Me Han Arrojado A Esta Prisión Oscura Y Tenebrosa Y Yo La Sufro Para Darte La Luz Son Tus Inmundicias Las Que Me Han Echado Sobre Mi Rostro Y Esta Oscuridad No Me Permite Ni Siquiera Verlas Mírame Soy La Imagen De Tus Culpas Si Las Quieres Conocer Míralas En Mí Ahora Imaginémonos El Momento En el Que Un Alma Se Arrepiente Se Confiesa Recibe La Gracia En Su Alma Que Pasa En Esa Alma En Esa Afortunada Alma Que Se Ha Dado Cuenta De Su Estado Tan Lamentable Pues Sucede Un Cambio Sorprendente Sale De Esa Prisión Se Libera De Esa Prisión Sale 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 A la Luz Del Día Al Aire Puro Queda Limpia Totalmente Liberada Renacida Se Puede Decir Empieza Una Nueva Vida Empieza A Vivir En El Alma Que Gran Beneficio Es El Arrepentimiento Y La Confesión Y Que Gran Alegría Le Causamos Bueno Le Causamos A Nuestro Señor Cuando Vamos A La Confesión Como Aquella Madre Que Les Digo Pues Que Alegría Ver Que Su Hijo Finalmente Entendió El Estado En En Que Estaba Y Le Dice Mamá Perdóname Todo lo Que Te Hice Sufrir Ya Entendí Que Esto No Es Vida Que Hay Cosas Mucho Más Hermosas Esto Es Lo Peor Voy A Dejar Toda Esta Vida Miserable Y Voy A Salir A Vivir Contigo En Tu Jardín Tan Hermoso Que Tienes Y Tus Posesiones Tan Hermosas Al Sol Limpio Pues Que Que Alegría Para La Mamá Va A Sentir Que Reencontró A Su Hijo Que Volvió A Nacer Su Hijo Bueno Pues Esa Alegría Y Mayor Se Cuando Dejamos El Pecado Y Queremos Vivir En Estado De Gracia Ojalá Todos Le demos Esta Alegría A Nuestro Señor O Si Ya Se La Dimos Pues Ojalá Perseveremos En Vivir Junto Con Él Realmente En Vivir Y No Es En Estar Casi Muriendo En Una Cárcel Que Queremos Vivir A La Luz Del Día De La Gracia De Dios Que Gocemos Del Amor De Nuestro Padre Y De Sus Posesiones Que Quiere Que Participemos En Ellas Bueno Ahora Pensemos Todavía Más Que Sería De Aquella Madre Que No Tuviera Un Hijo Si No Tuviera Por Decir Diez Hijos Y Resulta Que Los Diez Hijos Quieren Vivir En Pecado Y En Una Cárcel Horrible Su Dolor Se Multiplicaría Por Diez Hijos Bueno Pues Nuestro Señor No Tiene Ni Un Hijo Ni Diez Sino Millones Y Millones Entonces Por Esta Comparación Entendamos Un Poquito La Dimensión Tan Inmensa De Las Penas De Jesús Que Sufrió Por Cada Hijo Suyo Entonces Por Lo Menos Procuremos Nosotros Ya No Darle Ese Dolor Tan Terrible Siquiera De Esos Diez Hijos De Aquella Madre No Siquiera Uno Que Diga Mamá Yo Quiero Estar Contigo Y Quiero Dar Es Más No Solo Yo Quiero Estar Contigo Sino Quiero Darte Lo Los De Nueve Hijo No Te Dan De Cuidados De Amor De Estar Contigo No Entonces Nuestro Señor Nos Invita A eso Para eso Nos hace Comprender Estas Cosas Primero Para que Nosotros Pues Lo Amemos Más Cambiemos Más Dejemos Más El pecado Pero No Solo Para eso Sino Para que También Le demos Lo que Los Demás Hijos No Le dan Reparemos Por todo El dolor Que le dan Los Demás Hijos Porque Él Sigue Sufriendo Por Todos Los Demás Entonces Un Buen Hijo No Solo Quiere Él Cortarse Bien Si ama Mucho Mucho Su Mamá Y A su Papá Quiere También Que no Sufran Por lo Que les Hacen Sufrir Los Otros Hijos Malos Entonces Vamos A aprender A ser Hijos Amorosos Con Nuestro Señor Y a Querer Le dar El Amor El Agradecimiento La Adoración Que Todos Los Demás No Le dan Por Eso Si se Fijan En las Horas De La Pasión El Alma Luisa Pues Y El Alma Que Las Va Haciendo En Todo Va Dando Correspondencia Por Ella Y Por Todos Como Como Buenos Hijos Entonces Que 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 Oración Tan Hermosa Es Esa De Las Horas De La Pasión ¿Verdad? Cada Vez Que Meditamos Más En Algo Comprendemos Más El Valor De Hacer Las Horas De La Pasión La Preciosidad ¿Qué Es Eso? Entonces Además Pues Estamos Pidiendo Por Todos Los Malos Hermanos Que Todavía Tenemos Malos Para Que Dios Les De La Luz Y La Gracia De Comprender Su Tristestado Y Salgan De Ahí Estamos Tratando De Ayudar También A Nuestros Hermanos Que Están En Desgracia En Pecado En fin Fíjense Para También Aprovechando Para Aquellos Que Piensen No Pues Yo ¿Qué Hago De Bien En Mi Vida Yo No Tengo Tiempo De Salir A Hacer Obras De Apostolado Yo Que Sé No Se Afinjan Con Las Horas De La Pasión Pueden Hacer Muchísimo Más Porque Se Van A Subir A Ese Plano Espiritual Van A Unirse A Lo Que Jesús Hacía En Su Interior Y Eso Todos Lo Podemos Hacer Y Van A Hacer El Bien Como Lo Hace Jesús Es decir Van A Hacer El Bien A Toda La Humanidad Nunca Ni Aunque Estén Enfermos Ni Aunque Estuviéramos Pues Paralíticos En Nuestra Cama Digamos Ay Que Inútil Soy No Si hacemos Las horas De la Pasión No Somos Inútiles Estamos Haciendo Más Que Muchísimos Que Están Activísimos Porque Estamos Muy Podemos Estar Activos En El Espíritu En La Voluntad Aunque Aunque Cuerpo Esté Inmóvil No Importa Entonces Esto Está Al Alcance De Todos Tires Haciendo No Haciendo ¡Gracias!